Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. Hoy les voy a enseñar a preparar una cacerola de pollo con papas. Son muy poquitos ingredientes y sale deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar es pollo. Yo estoy utilizando pechuga. Son aproximadamente dos libras y media de pechuga. Y en trocitos o en cuadritos es aproximadamente una pulgada. También vamos a necesitar papas, de seis a ocho papas. Yo estoy utilizando estas, pero pueden utilizar las moradas también o cualquier papa que ustedes gusten. También necesitamos tocino o bacon. Yo tengo aproximadamente dos tazas. Un tercio de taza de aceite de oliva. Oliva, ustedes pueden utilizar el aceite de su preferencia. Alrededor de dos tazas de queso. Yo tengo del blanco y del amarillo, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Dos cucharadas grandes de salsa picante. Este es tapatío, pero pueden utilizar valentina si no tiene tapatío o cualquier salsa picante. Dos cucharadas de ajo en polvo. Este no tiene sal. Una cucharada de paprika. Si no tienen la paprika, la pueden sustituir por chile piquín o chile en polvo que no pique. Sal, ya es al gusto. Yo tengo una cucharadita pequeña. Y media cucharadita de pimienta negra. Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno. Lo vamos a poner a 400 Fahrenheit. Mientras se calienta nuestro horno, vamos a cortar nuestras papas. Yo no las voy a pelar, yo así las voy a utilizar. Pero si ya usan de las papas que tienen su cascarita más gruesa, pues obviamente se la tienen que retirar. Porque no es muy agradable comerse la cascarita de las otras papas. Lo que vamos a hacer es cortarlos por mitad y vamos a hacer trocitos también como alrededor de una pulgada. Y todo lo vamos a poner aquí en nuestro bowl. Y ahorita les muestro cómo nos van a quedar. Ya que tenemos nuestras papas picadas, así nos deben de quedar, de una pulgadita o más o menos una o una y media. Yo las puse en este bowl. Aquí yo voy a combinar todo, pero no es necesario. Si no quieren combinar todo esto en su bowl, pueden hacerlo en una sip block. Y si no quieren hacerlo en una sip block, solamente en su molde refractario. Si no tienen un molde refractario, pueden utilizar cualquier casuelita que se pueda poner en el horno. Lo que yo voy a hacer es agregarle el pollo. Y se lo voy a agregar encima. Y después, no importa cómo agreguen esto. Todo lo vamos a mezclar muy bien, lo vamos a combinar muy bien. Así que no se preocupen si en unas partes le queda mucha paprika, mucho ajo. Como quiera lo vamos a combinar o a mezclar muy bien. Y ahorita lo vamos a poner en nuestra charolita. Y le agregamos todo el aceite. Lo pueden mezclar con su mano o si prefieren utilizar guantes, lo pueden hacer. O también lo pueden hacer con una buchara. Como ustedes quieran mezclarlo. Lo vamos a tratar de cubrir muy, muy bien con todas nuestras especies. Y lo vamos a poner a nuestro molde. A nuestro molde ya no le vamos a poner nada de aceite, no le vamos a poner mantequilla, no le vamos a poner nada. Ya combinamos todos nuestros ingredientes muy bien. Ahora los vamos a poner en nuestro molde refractario. Y este pollo no lo vamos a cubrir, no le vamos a poner aluminio, no le vamos a poner ninguna tapadera, nada. Así lo vamos a poner en nuestro horno por aproximadamente 55 minutos a una hora. Ya mientras pasa ese tiempo vamos a dorar nuestro tocino. El tocino no importa si está frío o está caliente porque eso nada más es para ponérselo arriba ya cuando esté listo nuestro pollo. Y cada 20 minutos le vamos a mover para que no se nos vayan a pegar nuestras papitas en nuestro molde. O para que se cocine todo muy bien y no nos queden unos pedacitos o unas papas duras y otras más suavecitas. Está listo, ahora lo vamos a llevar al horno por 55 minutos. Ya que pasen 20 minutos les voy a mostrar cómo lo vamos a revolver o a mezclar para que vean cómo se tiene que hacer. Ahora lo que vamos a hacer es dorar nuestro tocino, mi cazuelita ya está bien caliente. Lo vamos a agregar y lo vamos a dorar muy bien. Ya que se dore se los voy a mostrar cómo es, cómo yo lo quiero. Pero esto ya es como ustedes lo quieran de dorado. Mi tocino para mí ya está listo, ya está bien doradito. Pero como dije anteriormente si ustedes lo quieren un poquito más doradito lo pueden hacer, lo pueden dejar más doradito. Si lo quieren menos dorado también lo pueden hacer. Yo lo voy a sacar y lo voy a poner en un plato con un papel o una servilleta para que absorba un poquito el aceite y no nos quede tan grasoso. Es todo lo que vamos a hacer. Ya que pasen otros 20 minutos vamos a moverle a nuestro pollo con las papas y así vamos a darle otra volteadita o una movidita. Después que pasen otros 20 minutos la vamos a sacar, vamos a hacer lo mismo y vamos a agregar el queso y nuestro tocino. Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestra cacerola del horno para poderle agregar el queso y el tocino. Le vamos a dar otra mezcladita. Nada más para que no nos vaya a quedar muy seco. Comenarlo muy bien. Toda la salsita que queda abajo o el jugo. Ya si le quieren agregar un poquito más de queso lo pueden hacer. Vamos a agregar todo arriba. Y después le vamos a agregar nuestro tocino o el bacon. Y lo vamos a llevar al horno por 5 a 10 minutos. Esto nada más es para gratinar el queso o que se derrita un poquito. Este es suficiente el tocino. Solo vamos a poner todo. Un poquito más de tocino no nos va a hacer daño. Ahora vamos a meter nuestra cacerola otra vez a nuestro horno por 5 a 10 minutos o hasta que su queso ya esté derretido. Pues aquí tienen el resultado de nuestro chicken casserole o una cacerola de pollo. Esta receta nosotros la hemos hecho por muchos años. Nos encanta. Queda riquísima. Es muy rápido de hacer. Pues de la preparación. Pero tarda un poquito, una hora en el horno. Pero es bien sencillito de hacer. Son bien poquitos ingredientes. Y como pueden ver queda delicioso. Yo lo estoy acompañando con un poquito de ranch. Pero si no les gusta el ranch pueden sustituirlo por crema. Pero si no lo quieren, tampoco comérselo con crema. Lo pueden comer así. Queda súper delicioso. Ahora lo voy a probar. Nosotros lo que hacemos. Le ponemos el ranch arriba. Pero ahorita como se los quería presentar. Voy a probar. Aprovecho. Las papitas quedan súper, súper suavecitas. Está un poquitito picocito. Si a ustedes les gusta más lo picante. Agréganle un poquito más de salsa tapatío, valentina o como les dije anteriormente, chilito piquín. Está muy rico. El pollo también queda súper suavecito. La textura que le da el tocino. Excelente. Está un poquito grasosito. Picocito. Sabe mucho a queso. Mi horno. Todavía tengo mi cacerola en el horno. Pero es tiempo de sacarlo. No quiero que se me infrie. Porque voy a compartir con mi familia. Así que si les gustó esta receta, el contenido. Denme un like. Suscríbanse. Compártanlo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.